Hola mis amigos, las saludas Udi Shilkani de la agrupación Calidez, confirmando esta presencia para este domingo 5 de junio, estaremos en el conteo de regalos de Freddy y Melisa en el salón de eventos Gigante VIP Santiago, ahí estaremos. Y no puedo más, con este dolor, con este delirio me falta tu amor Y al parecer soy un loco más, viviendo en un mundo de imaginación Y no puedo más, me falta tu aire, me falta tu amor Y no puedo más, seguir persiguiendo una falsa ilusión